Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una rutina de hombros para tener tus hombros grandes y redondos en forma de 3D, así que quédate al video. Muy bien, vamos a comenzar, hoy les voy a enseñar una rutina de hombros, para los que no me conocen yo soy Ismael Martínez, soy atleta profesional IFE Pro actualmente estoy calificado en Ministerio Olimpia 2020 y les quiero enseñar esta rutina para que tengan también sus hombros en forma redonda, simétrica y grandes. Muy bien, vamos a comenzar con la rutina recuerda siempre antes de comenzar tu rutina calentar bien los músculos que vas a trabajar para que no existan lesiones vamos a tomar unas mancuernas pequeñas como se muestra en el video y vamos a hacer laterales y frontales después de haber calentado un poco, vamos a realizar el primer ejercicio como ven, tomamos unas mancuernas pequeñas para realizar este ejercicio este ejercicio se llama flexiolaterales y es un ejercicio muy bueno para tus hombros, vas a poder trabajar la parte frontal y lateral de tus hombros y te recomiendo que hagas de 6 a 10 repeticiones si vas comenzando, comienza con unas 6 repeticiones y muy poco peso, te recuerdo, porque si están un poco difíciles siguiente ejercicio vamos a realizar press militar con mancuernas en este ejercicio si vas a aumentar el peso vamos a ir aumentando el peso en cada serie terminar la cuarta serie con máximo peso y vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones recuerda siempre realizar por lo menos 10 repeticiones y en tu máximo en la cuarta también realizar 10 repeticiones muy bien siguiente ejercicio vamos a hacer los llamados 21 este ejercicio es de los mejores ejercicios que puedas realizar que puedas hacer a mi me encanta hacer este ejercicio en mis rutinas si ves es hacer simplemente 7 repeticiones de la mitad hacia arriba después 7 repeticiones completas y después 7 repeticiones de abajo a la mitad recuerda hacer bien la técnica como se muestra en el video con los pulgares hacia abajo cuando vayas subiendo y vamos a hacer igual 4 series pero 4 series de 21 repeticiones como se ve en el video muy bien siguiente ejercicio vamos a hacer vuelos con mancuernas vamos a tomar un banco vamos a inclinarnos hacia adelante como se ve en el video y vamos a realizar de 10 a 12 repeticiones puedes ir subiendo el peso en cada repetición perdón en cada serie y en la última serie terminar con un peso máximo para este ejercicio muy bien siguiente ejercicio vamos a realizar crossover fly en cable para espalda como ven tomas los cables los cruzas y vamos a apretar la zona media de la espalda también trabajas un poco de dorsal en este ejercicio vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones vamos a ir subiendo el peso en cada repetición y en la última repetición como les comento al máximo siguiente ejercicio vamos a hacer laterales con mancuerna este ejercicio es básico en este ejercicio vamos a aumentar el peso vamos a ir aumentando el peso en cada serie y te recomiendo que termines con tu máximo peso para que termines bien bombeado tu rutina listo amigos ya hemos terminado rutina de hombros espero les haya gustado y si les gustó piquenle me gusta y compartan el video también suscríbanse al canal piquen la campanita para que les lleguen todos los videos y recuerden para tener buenos resultados háganla dos veces por semana también les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y ya saben pónganse mamados